Peloto arriba, viene cayendo sobre el territorio de Caterpillar, viene quedándole allá en la cabeza del jugador Bolaños. ¡Ojo peligro al Michael Cándalo, golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡The Sporting Club de Girardot, Cundinamarca! ¡El que es caballero, repite! ¡Llegó con la diestra Bolañitos, levantó la cabeza, vio el arquero! Llegó la hora del pitazo inicial en la cuarta edición del Mundialito Incomeza. La masía de Cúcuta ante la tricolor Corpodent de Cundinamarca y Gladson de Bogotán de Snake Campag de Magdalena fueron los encargados de abrir el telón en este certamen que, como de costumbre, trajo consigo emociones a granel durante la primera jornada. Por supuesto, la fecha dejó sensaciones encontradas producto de las primeras victorias y los aprendizajes que dejaron los marcadores adversos en un evento donde prima la alegría, el talento y el entretenimiento de los niños. ¡Viva! 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 Todo muy bien, debutar bien con una victoria y en llegar a este municipio que es muy bueno. El partido como tal, ¿qué tal? Me pareció muy bien, muy guerreado y muy luchado. También hay que aprender de nuestros errores, no hay partidos que se ganan y hay algunos que se pierden y aprendemos errores de otros equipos para así seguir adelante y corregir nuestros errores. ¡Qué bueno! Totalmente de acuerdo. Viene la revancha en el segundo partido donde tiene la posibilidad de reponerse. Vamos a ganar el segundo partido. Como ingrediente especial, varios fueron los jugadores que dejaron una gran impresión y se destacaron marcando incluso su primer hack-trick, como Alejandro Ramírez de la Macías de Cúcuta, quien por supuesto no ocultó su alegría producto del deber cumplido. Me siento muy feliz, he participado en todos los mundialitos y me siento muy feliz de hacer tres goles. Tres goles hoy en este estreno, ¿no? Debe ser muy satisfactorio. Sí, señor. Y estoy muy contento porque hice tres goles. ¿Cuál fue el que más le gustó? El último. ¿Por qué? Porque ese sí, lo hice todo y todos me felicitaron a mí. ¿Y qué decir de esos sentimientos que se mezclan a la hora de la competencia? Niños que desnudan su alma y agradecen a aquellas personas que han contribuido con su formación y que por una u otra razón no pudieron venir a acompañar a sus familiares en esta edición del Mundialito Incomeza. Mi tío Oscar que está en Cúcuta no pudo venir porque está trabajando en una vaina así de carnes que es muy famosa y no pudo venir porque... Tranquilo, tranquilo. Eso, entonces envíale ese saludo así, mire, dile ahí tío, gracias y aquí voy a hacer goles por ti, dile. ¡Tío, no, no! ¡Ay, Dios mío! Eso es, muy bien. Ahí está, esas son las emociones de los niños cuando vienen a participar del Mundialito Incomeza. Bueno, felicitaciones Juan Felipe y con toda a disfrutar cada partido. Gracias. Sin duda el Mundialito Incomeza se ha venido convirtiendo en una vitrina para las nuevas generaciones del fútbol colombiano y fiel reflejo de ello es la participación de los clubes con gran trayectoria a nivel país, como Caterpillar Motor de Bogotá, una institución que a lo largo de los años se ha caracterizado por impulsar jugadores al fútbol élite y competitivo. Bueno, hemos tenido bastantes jugadores, pero realmente el que más lejos ha llegado y el único que ha llegado a un Mundial, como lo fue en Brasil, fue Carlos Mario Carbonero, quien hizo un proceso desde pequeño con nosotros, hizo esta formación que están viviendo estos niños y después lo pudimos tener en River Plate, lo tuvimos en la Roma de Italia, lo tuvimos en Selección Colombia Mayores en ese Mundial y eso para nosotros es muy gratificante. Jorge, pues felicitaciones y que sigan así, vinculándose para el deporte, porque están generando progreso, porque están generando cultura y sobre todo están forjando el hombre del mañana. No, el agradecimiento es para nosotros por tenernos en cuenta, siempre tratamos de venir con grupos muy competitivos, sobre todo que tengan una parte humana muy importante y agradecidos con ustedes porque realmente estos torneos son los que hacen grandes a los niños y aparte de la organización, del tema de principios que ustedes manejan y este tema de medios es importante para nosotros. Fiesta, alegría, talento, unión familiar, toda una mezcla de calificativos se unen en este formidable evento futbolero que en su primer día vuelve a demostrar por qué el Mundialito Incomeza se sigue consolidando como uno de los torneos formativos más importantes de nuestro país. ¡Gracias!